El Ministerio de Energía y Petroecuador ultiman detalles para el lanzamiento de las gasolinas Eco Plus de 89 octanos y con partes por millón de azufre más bajas. Según se confirmó, desde el próximo jueves el nuevo combustible saldrá a la venta en más de 60 estaciones de servicio que atienden en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. Este será el primer paso, pero no todos están listos. Las estaciones de servicio, las pocas estaciones de servicio que tienen apenas tres tanques para poder satisfacer la demanda están listas. Lastimosamente no se ha sociabilizado mucho con los distribuidores de combustible, porque quizás se pudo haber hecho una mayor inversión, más rápido, para que pueda haber una mayor participación. Apenas en la ciudad de Guayaquil son 15 estaciones de servicio las que van a participar. Posteriormente se irán sumando más gasolineras al plan piloto en otras provincias como Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Aún las autoridades no han anunciado el precio de la nueva gasolina, aunque sí adelantaron que será una opción más barata a la super. Según proyecciones de expertos consultados, la Ecoplus podría costar hasta 3 dólares con 90 el galón y su valor no estará subsidiado. Nos preocupa mucho el precio, que no salga muy atractivo y no tenga la demanda que se requiere. En los conductores hay también expectativa e indecisión. A ver si es verdad que esa gasolina tiene mejor octanaje y es mejor para el motor de los carros. Tocaría que ver cuál es la calidad que viene. Las gasolinas Eco de 85 octanos y Extra seguirán a la venta y continuarán subsidiadas por el Estado. El precio de ambas está congelado en 2 dólares con 40 y 1 dólar con 75 centavos respectivamente. Para el 12 de octubre está previsto que empiece a ser comercializada la super plus de 95 octanos, superior en calidad y precio a la actual super de 92. Su valor también será libre y reemplazará la super de 92 octanos. Desde ayer jueves hasta las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral han llegado miles de jóvenes aspirantes a policías y militares para intentar sacar el documento obligatorio de apoliticismo. No obstante, al realizar el trámite personal, más del 75 por ciento se lleva la sorpresa de que está afiliado a un movimiento o partido político. Al enterarse de esta noticia, los jóvenes mostraron su inconformidad frente a la vulneración de su información personal, que es utilizada sin autorización para fines políticos. No hay la seguridad de que nuestros datos están, digamos, protegidos dentro de nuestro país, porque cualquiera puede coger el nombre, el apellido y simplemente hacer cualquier trámite o cualquier proceso sin nuestra autorización. No, no estoy de acuerdo en ello, porque deberían informarte antes de afiliarte a un partido. El secretario del Consejo Nacional Electoral sostiene y aclara que el organismo nada tiene que ver con respecto a la vulneración de la información de los ciudadanos y que son los movimientos y partidos políticos quienes entregan los formularios firmados con nombres y números de cédula de sus adherentes o afiliados. El ciudadano tiene la posibilidad de solicitar la nulidad de la afiliación, es decir, que el ciudadano o ciudadano no ha realizado la firma correspondiente. Manifiesta que además de desafiliarse los ciudadanos perjudicados, pueden presentar acciones legales en contra del movimiento o partido político que utilizó su información sin autorización. Los ciudadanos pueden presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la falsificación de la firma. Indica que en este proceso hay más reclamos de vulneración de información del movimiento Amigo, que fue fundado hace poco tiempo por el exasambleísta Daniel Mendoza, hoy sentenciado por el delito de delincuencia organizada sobre el caso de la construcción del hospital de Pedernales. Ocho meses después de que en el país estalló la noticia de la posible existencia de narcogenerales al interior de la cúpula de la Policía Nacional, las primeras investigaciones empiezan a arrojar resultados. Luego de realizar un examen a las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía en servicio activo, la Contraloría General del Estado determinó responsabilidades penales para tres de ellos. Lo único que le puedo adelantar que es un general en servicio pasivo y dos en servicio activo. En diciembre de 2021, tanto la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, como la excomandante general de la Policía, Tanya Varela, pidieron que se realice el análisis a las declaraciones patrimoniales de los uniformados. Esto luego de que el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, reveló que de acuerdo a su nación, existirían generales de la Policía con vínculos con el narcotráfico. El examen de la Contraloría cubre el periodo de 2017 a diciembre de 2021. No lograron presentar la documentación que justifique el incremento patrimonial durante el periodo de análisis que se realizó y por lo tanto los tres informes que tienen indicio de responsabilidad penal se van a tramitar la próxima semana ya a la Fiscalía para que sigan el trámite que corresponde. Estas declaraciones las otorgó el Contralor General Subrogante, Carlos Río Frío, durante una entrevista en Radio Única, espacio en el que también aseguró que desde mayo de este año, este tipo de análisis con el objetivo de determinar inconsistencias en la declaración patrimonial también se ha extendido a la Corte Nacional de Justicia. Nosotros iniciamos porque hubo pedidos también para los jueces de la Corte, eso estamos realizando a 30 jueces, abarcamos casi los 180 días que nos provee la ley para emitir los resultados de estos exámenes. Durante este primer año de gestión de Río Frío, la Contraloría ha aprobado más de 1.500 informes generales y ha emitido 238 informes con indicios de responsabilidad penal. Además, se han establecido responsabilidades civiles por más de 2.500 millones y administrativas por 9,5. El diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo tendrá que pasar por una prueba de fuego antes de realizarse, y es que se trata de los condicionamientos que existen previo al encuentro, condicionamientos que llegan desde Apachacútic. Den una prueba, manden un mensaje ante el pueblo ecuatoriano de parar en serio esas intenciones privatizadoras, firmando un decreto o al menos diciendo públicamente que suspenden el proceso de la venta del Banco del Pacífico. Y es que hay intereses tras el diálogo. ¿A cambio de qué ustedes dan paso a este diálogo? Es decir, ¿van a dar gobernabilidad al presidente? A cambio de que el gobierno baje tensiones. Un presidente no puede decir voy a gobernar sin la Asamblea. Entonces, ¿qué hacen sus asambleístas aquí? Ningún condicionamiento cuando uno va a un diálogo es sano, porque si no, ya no está yendo un diálogo. Está yendo a tú me das, yo te doy. Para el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, este diálogo pasa por un ceder, ceder. Definitivamente tiene que haber una capacidad de renunciamiento de ambos lados. En el camino, definitivamente, las nuevas iniciativas que remite el Ejecutivo deberían pasar primeramente por esta mesa, donde se puedan identificar qué problemas podría tener durante la tramitación, inclusive hacer modificaciones antes de presentarse. Esto definitivamente podría asegurar que hayan los votos al llegar al pleno. Sin embargo, en la primera sesión de esta mesa de diálogo es la ley de inversiones y hay líneas rojas de ambos lados. Desde UNES consideran que no darán paso a las privatizaciones. El Ejecutivo debe entender que las condiciones que tiene no son las más convenientes y al final tenemos que ponernos de acuerdo en función de beneficio, en objetivos comunes de beneficio del país y no para beneficiar a grupos en particular. Nuestras líneas rojas están dadas en la transparencia, que tiene que existir en estos diálogos y además también en que todo aquello que se discuta propenda a ese mismo objetivo que es la reactivación económica del país. Y Walmart inició una ronda de despidos una semana después de rebajar sus previsiones de ganancias como consecuencia de la inflación. De acuerdo a The Wall Street Journal, los despidos del gigante minorista se concentran en su sede central de Bentonville, Arkansas y otras oficinas corporativas y también como parte de una reestructuración de sus operaciones. Y Rebeca, entre los departamentos de Walmart que están afectados son comercialización, tecnología global y bienes raíces. En total se estarían eliminando unos 200 puestos de trabajo.